internacionales. Ayer hablamos un poquito de las elecciones en Perú, todavía no sabíamos bien qué era lo que iba a pasar. Me parece que ahora hay un poquito más de claridad, pero por supuesto, para hablar de esto, tenemos en línea al analista en temas internacionales desde la ciudad de Rosario, Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Emilio? Buen martes para usted. ¿Cómo le va, Batistela? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda usted? Vamos a invertir un poquito el orden de los factores. Un poquito como anda usted. Desde el viernes estamos en una fiesta interminable acá en la ciudad de Santa Fe, Emilio. Me imagino que usted habrá visto las imágenes y demás. Por supuesto, muchísima felicidad. La verdad, no imaginé nunca en la vida vivir algo así. Se nos dio, así que no sé cuándo vamos a parar de festejar. Mientras tanto tenemos que seguir trabajando y haciendo cosas, pero cuesta, porque uno quiere seguir, seguir, seguir y seguir de caravana, Emilio. Es un simulacro, es un simulacro el cual me parece que uno hace de cuenta que es serio y que sigue la vida tal como siempre, pero al interior es un bullicio permanente, digamos. Sí, 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 sí. Puede ser que estemos viviendo una realidad paralela, quizás si yo todavía no me enteré, pero... Déjeme decir una cosa finalmente. Dígame. Lo que a usted le pasa, Patistela, y lo que a muchos hinchas de Colón le pasan, yo estoy en Rosario, estoy fuera de la dinámica, acá hay otra dinámica. Claro. Pero quienes, usted y todos los hinchas de Colón están viviendo algo que no, ninguno de nosotros va a vivir, que es el sentido de haber ganado un primer campeonato. Y no lo digo de alguna manera, mi equipo ganó cuatro, yo lo vi salir una vez campeón, pero ya era la cuarta vez que salía campeón y había una noción de que en algún momento habíamos tenido tiempos de gloria. Bueno, usted es la generación que lo vio primera vez. Eso no se va nunca, Patistela. No, seguro. Y además el primero de la ciudad. Meto ahí también la cuchara por las dudas. Ahí ya es otro tema, hay que entrar a Santa Fe algún día y hay que entrar y salir. Así que ahí no me acuerdo. Está bien, si no quiere comentar se entiende. No, por favor, le repito, yo estoy en otras dinámicas, las que yo participo por lo menos son bastante diferentes, pero no. Vamos a dejarlo ahí, mete la cuchara, cuenta suya. Lo dejamos ahí, Emilio. Vamos a Perú, donde, bueno, ayer arrancamos el programa diciendo que la distancia era de Keiko Fujimori, ¿no? Cuando arrancamos a las doce al mediodía y ahora la ventaja es para el candidato Castillo, candidato de izquierda. Ya usted nos va a comentar de qué izquierda estamos hablando, ¿no? Porque acá en Argentina decimos izquierda y nos podemos referir a mil cosas distintas, pero primero lo primero, ¿se confirma ya una ventaja de Castillo que sería decisiva? Me parece que estamos a las puertas de una ventaja casi indescontable, Andrés. Estamos hablando de una diferencia de 75 mil votos, más o menos. Los cálculos matemáticos le haría falta al menos 25 mil más para llegar. Entonces, hoy por hoy, para hablar de cifras y porcentajes concretos, estamos hablando de que Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, está con un 50,22%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular con un 49,78%, estamos hablando de 0,5% de votos, dentro de obviamente lo que es el margen de empate técnico. Es una diferencia, como ya dijimos, de 75 mil votos, pero lo que había arrancado ayer, como vos decís, Andrés, con una diferencia de casi seis puntos con respecto a Castillo, se fue descontando a medida que el sistema de Conteo fue pasando de las zonas urbanas de la costa a las zonas de la Serranía y el Amazonas, donde mayoritariamente ha tenido mayor predicamento Castillo. Y esto convirtió a la carrera electoral, en términos de Conteo, en una carrera entre los votos que Castillo iba ganando, ya no en la selva, ya no en la sierra, sino en los sectores periféricos de las grandes urbes, contra los votos del extranjero, el voto extranjero que iba generando Keiko, donde ha ganado en el extranjero. Ahora bien, estamos atentos a lo siguiente, ya entrando más en detalle. Está casi la mitad de las mesas de Estados Unidos escrutadas. Y está mucho de las mesas de Italia escrutadas. Y está Argentina, ya está prácticamente toda escrutada, acá ganó Keiko. En Italia está ganando Castillo. Con lo cual, fíjate de lo que estamos hablando, ya en Perú ganó Castillo. Ya en Perú, en lo que es el Conteo, ganó Castillo. Sí. Se estima que si se confirma la victoria del voto peruano en Italia, no le alcanzaría a Keiko para descontar la diferencia que hoy tiene en el total agregado de votos. Con lo cual, por eso estamos siendo prudentes, no estamos diciendo ganó Castillo. Estamos diciendo, estamos a las puertas de decir que es indescontable, pero todavía hay posibilidades para Keiko. De cualquier manera, los principales diarios internacionales, los mercados locales, ayer tuvieron una primera señal. Bajó el dólar, bajó la bolsa. Se empezaron a hablar de una inminente victoria de Castillo, con lo cual se está preparando una especie de escenario en el cual ya Keiko Fujimori ha anunciado denuncias de fraude luego de haber prometido días atrás que iba a respetar los resultados. Con lo cual, lo que estamos viendo es un escenario de casi victoria de Castillo y un escenario de alargarse el conteo con recuentos, recusaciones, impugnaciones de actas y demás. O sea que puede, yo, mi propia estimación personal, y espero equivocarme feo, es que vamos a estar, por lo menos, generosamente hablando hasta el fin de esta semana. Ajá. Bueno. Es un gran resultado. Ahora, yendo a la segunda parte de mi introducción, Emilio. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de Castillo, no? Porque en algunos lados lo ponen, bueno, el clarino y ponen la izquierda y Keiko Fujimori pelean voto a voto. O sea, uno tiene nombre propio, una, el Keiko Fujimori, el otro es la izquierda. Pero, ¿de qué izquierda estamos hablando? ¿Centro izquierda, izquierda? ¿De qué tipo? No sé, maoísta, estalinista, trotskista. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Castillo? Generalmente se lo ubica Castillo para orientar al lector en una llamada izquierda radical, lo cual tampoco es tan así ahora. Es una izquierda rural, es una izquierda con fuerte raigambre ruralista, una izquierda que está vinculada a los sectores campesinos en Perú, y es una izquierda a la que habitualmente los medios de prensa hegemónicos la vinculan con Sendero Luminoso, con el antiguo movimiento maoísta que sembró el terreno en Perú en las décadas del 80 y en parte de los 90. Por esto, por esta cuestión, se lo acusa a Castillo de tener vínculos con las rémonas de Sendero, con los remanentes de Sendero Luminoso. Castillo viene, Castillo docente, allí en la región de Cajamarca, en la provincia de Chota. Allí ejerce la docencia, es un hombre de campo, pero sobre todo estuvo vinculado a las huelgas docentes del año 2017 de un sector disidente del mayor gremio docente peruano, reclamando en su momento el fin de las evaluaciones diarias, el aumento de salarios y el fin de las evaluaciones periódicas de los maestros en contra de la principal organización. Aquí empieza a tomar vuelo, cierto vuelo, cierto reconocimiento, la figura de Castillo. Cierto vuelo digo porque en la primera vuelta, al comienzo de la campaña electoral, Castillo ni siquiera figuraba como candidato. La figura de la izquierda predominante era Verónica Mendoza, una izquierda urbana, procedente de Lima, con reclamaciones o con una agenda de campaña mucho más vinculada a cuestiones que nos tocan, que nos suenan más a nuestra propia realidad cotidiana dentro de lo que es la urbanidad. Verónica Mendoza, violencia de género, reparto equitativo, distribución de las riquezas equitativas, ley del aborto, matrimonio igualitario, cuestiones que si acá en la Argentina propiciaron semejante debate, hay que imaginar lo que es en un país mucho más conservador socialmente como en los Perú. Claro. Verónica Mendoza era la prensa, había apuntado a Verónica Mendoza como la rival polar de Keiko Fujimori. La izquierda representara por Mendoza una izquierda que atrase, entre comillas, contra el progreso que representaba Keiko Fujimori, que era en realidad la defensa del modelo que rige desde hace 30 años, merced de la constitución aprobada en el 93 por Alberto Fujimori. El dictador que estuvo 10 años en el poder, que renunció en medio del escándalo y que está acusado y preso por violaciones a los derechos humanos. Castillo representa a esa izquierda, pero hay una cosita más que hay que decir. En Perú hace mucho tiempo que los partidos no llevan candidatos, sino que son candidatos anclados a un sello electoral. Excepto el Fujimorismo, que ha tenido una presencia sostenida con diferentes sellos a lo largo del tiempo, generalmente los candidatos están anclados a sellos partidarios. Ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, ocurrió no con Alan García, Alan García representa un partido que está prácticamente desaparecido en términos electorales, que es el histórico APRA, pero Ollanta Humala también procedía de un partido pequeño, o que tenía alguna regambe rural en Perú que estaba mucho más vinculado a una especie de indigenismo peruano, con lo cual Castillo le pasa lo mismo. Pertenece a Perú Libre, pero no es militante estrecho de Perú Libre. La militancia de Perú Libre y el presidente de Perú Libre, que es Vladimir Serrón, el partido lo es, Serrón lo es, mantiene el credo marxista-leninista. Y la campaña de Castillo ha tenido muchas veces que separarse de la palabra de Serrón y esto ha sido uno de los ejes en los cuales Keiko ha machacado con respecto al tema de... Ya no hay la izquierda de Verónica Mendoza, ya hay una izquierda mucho más rudimentaria, mucho más de base, y obviamente aquí aparecen todos los fantasmas de la prensa de Keiko, que es comunismo, chavismo, expropiación, y toda la andalada mediática que ya conocemos muy bien, tanto en la Argentina como en la región. Claro. Ahora supongamos que se confirma, Emilio, la victoria de Castillo en las próximas horas o en los próximos días o semanas, no sé, pero se termina confirmando. Castillo, próximo presidente de Perú, en un Perú que tiene esta tradición de echar a un presidente por año, básicamente, Emilio, y ahora con el país dividido prácticamente a la mitad, imagino que la gobernabilidad va a ser muy difícil para Castillo. Va a ser muy difícil para cualquiera que gane, en realidad estamos hablando de 10 u 11 bancadas en el Congreso peruano, en el Congreso unicameral. Perú Libre es quien tiene la mayor marcada con 35 urules, pero ninguno llega por sí mismo, obviamente, a la mayoría absoluta, necesariamente tendrá que haber alianzas, y sobre todo lo que va a primar serán minorías de bloqueo. El gran problema de esta elección es que no resuelve la situación que sobrevino después de la renuncia de Pedro Pablo Cusis, que es permanentes minorías de bloqueo que en general estaban encabezadas por el fushimonismo, poniendo palos en la rueda de la gestión de gobierno. El gran temor, justamente, es que se junten los 87 votos necesarios, en cualquier caso, para declarar la vacancia y volver a pasar por este circuito de presidente de puestos, vicepresidente que asume, vicepresidente de puestos, el tercero que asume, y que es lo que ha ocurrido, y que se demuestra que en cinco años han pasado cuatro presidentes por Perú, Pedro Pablo Cusisqui, Martín Vizcarra, Manuel Merino y el actual Francisco Sagasti. Esta elección no parece resolver la crisis de gobernabilidad, por lo pronto la extiende, y la extiende gane quien gane. Está claro que Castillo va a contar con muchos más obstáculos, habida cuenta de que la clase empresaria no lo quiere, los militares lo recelen por obvias razones, deberá enfrentarse inclusive al rechazo de un sector urbano que representa un tercio del electorado, con lo cual tendrá bastantes más obstáculos. Keiko Fujimori cuenta con mucha mala prensa, cuenta además con imputaciones probadas de corrupción, le espera una condena por 30 años, según la Fiscalía General en Perú, apoya la gestión de su padre Alberto Fujimori, con lo cual toda la elección pasó por tratar de poner a Castillo en un lugar prácticamente desubversivo al frente de una campaña electoral y tratar de lavarle la cara y darle credenciales democráticas a Keiko Fujimori. El resultado fue una elección entre antis, antifujimorismo contra anticomunismo. Esto es un lavado de cara democrático a un partido que reivindica paradójicamente el autoritarismo del fundador del fujimorismo. Así que ha sido una campaña de antis y por primera vez los extremos de alguna manera se enfrentan en la campaña electoral. Habitualmente lo que vemos en las elecciones peruanas son versiones de la derecha, tanto del fujimorismo como de una derecha moderada, que no discuten el reparto de poder ni el modelo no liberal. La gran discusión ahora es justamente el modelo y es por esto que esta elección está teniendo gran predicamento y sobre todo está generando grietas que vaya a saber si se podrán superar más allá de quién era la elección. Claro. Emilio, clarísimo, como siempre. Le dejamos un gran abrazo allá hasta Rosario. Como siempre, lo esperamos la próxima, sea de este tema o de cualquier otro. Gracias. Me encantaba el llamado. Muchas gracias a ustedes por el llamado y saludos a todos ustedes por allá. Un abrazo. Chau, chau. Emilio Ordóñez desde la ciudad de Rosario.